El proyecto de ordenanza al que vamos a ingreso dispone el pase a la planta permanente de la secretaria del Consejo Municipal. Ha sentado también por los concejales, licenciada Graciela Bernal, coaltador público nacional, Germán Bertosi, Partido Unión Cívica Radical, Centro Progresista Cívico y Social. Le damos lectura. Visto la situación de revista en este Consejo Municipal de la señora María Gabriela Preti, DNI número 22.677.324. Y considerando que la misma se viene desempeñando en carácter de secretaria de este cuerpo desde el día 26 de diciembre de 2007, habiendo recibido nombramiento mediante el decreto número 087-07, teniendo su cargo desde ese momento toda la tarea administrativa correspondiente al desenvolvimiento del Consejo. Que su dedicación ha sido continuada y meritoria, renovándose su contratación anualmente. Que resulta necesario preservar el normal desarrollo y cumplimiento de estas funciones, dándoles la continuidad y estabilidad que prevé la Ley 9.286, Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe. Que la agente ingresó a la Administración reuniendo los requisitos de idoneidad y conforme lo dispuesto por el reglamento interno de este Consejo, en virtud de acto administrativo pleno. Que en este contexto lo dispuesto por el artículo segundo inciso D de la Ley 9.286, se constituye en una capitis diminutio, injusta y discriminatoria. Que por otro lado, sería saludable otorgar estabilidad e independencia el cargo de Secretario del Consejo, a los fines de que deje de estar sujeto a los vaivenes políticos y mayorías circunstanciales, tendiendo a profesionalizar el desempeño del cargo, como es de práctica en la mayoría de los consejos municipales de nuestro medio. Que este proyecto ya ha sido presentado en el año 2010, habiendo perdido estado legislativo. Que por los motivos expuestos, resulta indispensable reiterar este proyecto, sumado a que en las próximas semanas, este Consejo debatirá su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012. Por todo lo expuesto, el Consejo Municipal de San Carlos Centro fordere. Artículo primero. Desígnese a la señora María Gabriela Preti, DNI número 22.677.324, como personal permanente de planta de la Municipalidad de San Carlos Centro, a partir de la promulgación de la presente, asignándole categoría 18 del agrupamiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto por la ley número 9.286, Estatuto de Personas de Municipalidades, con todos sus derechos y obligaciones. Artículo segundo. La señora María Gabriela Preti desempeñará el cargo y funciones de secretaria del Consejo Municipal, con dependencia jerárquica y funcional de la Presidencia del mismo, con obligación de asistir a todos los concejales en lo que a su tarea respecta. Artículo tercero. Modifíquense los artículos 43, 47 y 55 del reglamento interno de este cuerpo los que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo 43. El Consejo Municipal nombre y remueve con los dos tercios de los votos de los miembros del cuerpo su secretario, que deberá ser ciudadano argentino, con estudios secundarios completos, encuadrándose además dentro de las condiciones mínimas para ser concejal determinada por la Ley Orgánica de Municipalidades nº 2.756, artículo vigésimo cuarto, no encontrarse alcanzado por ninguna de las causales de incompatibilidad previstas para esos funcionarios en su artículo vigésimo quinto. Será personal de planta permanente de la Municipalidad de San Carlos Centro, encuadrándose en la categoría 18 del agrupamiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley nº 9.286, Estatuto del Personal de Municipalidades, con todos sus derechos y obligaciones, y prestará juramento de desempeñar su cargo fiel y legalmente. El prosecretario deberá ser nombrado de la misma manera, en las mismas condiciones, dependerá del secretario cuando no lo reemplace de acuerdo a lo determinado en el artículo 46 de este reglamento. En el artículo 47, el prosecretario durará un año en sus funciones, que coincidirá con el mandato del Presidente del Consejo. Si luego de dos sesiones consecutivas a la finalización de su cargo el Consejo Municipal no se expidiera un nuevo nombramiento, se entenderá que continúe en el mismo por otro periodo. En el artículo 55, el prosecretario y demás empleados no podrán ausentarse del municipio en días hábiles, sin permiso previo al Presidente, y si excediese de ocho días del Consejo. Estos permisos serán siempre por tiempo determinado, cuando el permiso fuera para usarse en el receso, dejarán constancia por escrito en Secretaría del punto de su residencia y realizarán su cambio a efectos de ser llamados si sus servicios fueran necesarios. Artículo 4º, deróguese toda norma que se oponga a la presente en la parte pertinente. El artículo 5º es de forma y lleva la firma de quien les habla y de la licenciada Graciela García. Muy bien, este proyecto va a ser llevado a la Comisión de Gobierno, Cultura y Dirección Social.